De poesía, me ha editado libros del aire y si os parece y si me permitís os traeré pues un poema breve o un fragmento de alguno largo bueno, este que es más o menos breve se titula sin título Adiós, ruin lógica cuchara extraña y sólida en el azul del océano itinerante de tu férrea incompletitud ya estaba avisado tras el respingo y la sonrisa cabizbaja el flácido tronco en dúctil letanía frotando manso como una botella bilependiada esparciendo su mensaje en la nada rebosante de tu cielo marino avisal en la punta de mis ojos oh mar salada júspide que fría es tu determinación tu escombro de fértil cálpico este sí que es breve también este se titula tiempo dice así las garras que no me comparten se lavan las manos cuando eso conmigo dentro me arruba y para romper el hielo voy a contar uno que no está aquí que es un haiku un pseudo haiku que lo he contado muchas veces pero en fin aquí no porque soy aunque no sea inédito soy desconocido el haiku en cuestión es dentro de muchos años Hulk será un viejo verde como sabéis el haiku son tres versos así que necesito suerte y tengo otro que es de cinco versos como era la pescadilla que se muerde la cola es una pescadilla que carece de costillas flotantes mi anterior libro fue este muerte del rey soldado de Rojan que también es poesía y el primero es de relatos cortos pues si a alguien le interesa seguro que puede estar en alguna biblioteca bueno seguro no pero quizá lo esté a todo esto para que no sea yo aquí un monólogo completo que no soy bueno en eso pues si alguien tiene una pregunta crítica o lo que sea pues será bienvenida u alabanza alabanza también voy a leer otro ah por cierto en este libro no es todo poesía o sea también hay un espacio que titulé fragmentos de un evangelio que es una serie de aforismos de sentencias breves y si queréis pues os pido alguna la primera la inactividad es el campo de prisioneros donde se engorda la incomprensión no es un error la comprensión sí suele serlo solo la guerra o la paz si son totales son infructíferas ser bueno con todos no es de buenas personas eso el evangelio sí esto no lo decido yo para mí hay que ser bueno no podemos encontrar en este libro que no encontramos en este libro son diferentes los poemas en el tratamiento pero todo sigue siendo lo mismo yo creo que en esto se haría más alegría este es un libro más quizá tendente a lo oscuro pero yo creo que un lector que sea atento descubrirá que hay motas de luz entendidas como no sé atisbos de esperanza no es tan pesimista como una lectura así así superficial podría indicar este yo creo que es más optimista y este más tendente a lo oscuro algunos poemas tocan temas difíciles casi tabús o tabús pero hay hay margen para no ser cierta alegría hay también espacio para el humor perdón así que aunque sean libros diferentes las temáticas similares hay una descompensación este más alegre y este quizá más fúnebre más más oscuro es que los temas ya lo dijo Borges bueno Borges lo recogió ¿no? toda novedad es olvido y el estilo es autoplagio así que tan diferentes no creo que sean a ver claro hay diferencias aún que por cierto somos de Miranda la mayoría Miranda de Ebro ¿conocéis? los que sois de aquí si acaso soy de aquí ¿verdad? es que es por la gente de aquí ya Madrid es un crisol y en fin ¿qué más comentaros? en fin este libro el segundo fue premiado con el certamen poético Ángel Martínez Baigorri es decir que obtuvo un galardón majo que siempre es una ayuda siempre enaltece el maltrecho ego que te premien aunque claro como es sabido para ganar un premio hay que perder centenares o miles y en esas estamos intentando escribir más y mejor cada día y aprovechando las oportunidades libros del aire después de estar yo tres años fácil porfiando con editoriales y expertámenes pues aquí va bien que editarme esto sin favores de ninguna índole de por medio y estoy agradecido aunque veo que no está el editor aquí no sé si he dicho que el precio es 10 euros animaría a que no os fijéis en las tapas y el grosor porque los libros son como las personas no hay que juzgarlo por esas razones salvo si eres luchador de sumo o no se me ha escrito la biblia si queréis os leo un fragmento de aquí darse cuenta en una noche aislada ante la luz del único insecto que queda darse cuenta y aún así sonreír de que no se es nada pero no todavía de que no se es nada del otro mundo una flecha viajó eternamente voló y voló y por no detenerse la llamaban cobarde los insectos impactaban en su sonrisa de velocidad y los insectos la llamaban genocida las mocedades del rey las mocedades del rey una fría bandeja de plata que se va enfriando y mi alma sobre ella sembrando el holocausto y te ofrezco una raya y la bandeja de plata se va enfriando el otro día estuve en un taller literario y me pidieron leer un un cuento resaca psicótica resaca psicótica y al final joder no sé qué me pasó que sí me emocioné ahora no ahora es un mosquito y también quisiera decir que ayer viernes estuve en una clase esto ha probado lo de emocionar eso borrado yo me emociono estuve en una clase de los ángeles me refiero al colegio los ángeles de miranda con los chavales con los niños me invitó la profesora porque están estudiando poesía entonces llevaban a un poeta de verdad para hablar sobre poesía pues que me hicieran preguntas y todo eso y dos horas pasándolo en grande nos reímos muchísimo pero ahora me estoy dando cuenta que cuando me preguntaron ¿quién te gusta? tuve el desatino de citar a Leopoldo María Panero y ahora os entiendo que igual se pone a buscar un niño le pongo a María Panero Google mi padre se ha dejado el ordenador encendido voy a buscar en Google un poeta es improbable pero igual lo hace sabes bien de este hombre ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿por qué va a faltar? pero lo pasamos muy bien hicimos unos caligramas creo que se llaman así cuando es un poema pero pues estéticamente se presenta con un dibujo ¿no? por ejemplo este tan famoso de Becker que es poesía preguntas mientras clavas pupila pues con ojos he escrito todo eso pero los ojos hicimos de eso y ellos los chavales se animaron a hacer también y les quedó muy bien tenían tendencia a rimar caracol con sol pero estuvo bien hay que más contaros que no sepáis algo de futuro ¿qué vayas a sacar? tengo una novela una novela breve una historia de amor tendente a lo bizarro todo hay que decirlo pero historia de amor que hay una editorial que está interesándose pero en fin hasta que no esté el libro en las manos mejor no decir nada porque esto es muy muy etéreo no puede quedar en nada la novela te digo es breve y la no puede quedar en nada no puede quedar en nada